Hola y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy, bueno, esta vez ya no soy Jackson, sí, soy Jessy, así es, decidí cambiar el nombre de mi canal, pues ¿por qué? ¿por qué me da la gana? así que bueno, otra cosa, hay intro nueva, sí, y bueno, sin más clickbait, vamos a continuar con el video. Bueno, como les había mencionado, o como pues vieron el título por el cual entraron a este video, vamos a descargar fuentes, pero vamos a ver unos datos súper rápidos, estas fuentes sirven tanto en Word, en PowerPoint, en Photoshop e incluso en las aplicaciones, pues en los programas donde editan videos, en mi caso, en el programa donde editan videos también funciona, así que pues sin más que decir, continuemos. Vamos a descargar la de esta página que se llama thefound.com, esta página es increíble amigos, de verdad es que tiene mil, mil, mil millones, tiene muchísimas fuentes, de verdad que les digo que se van a cansar buscando, incluso hasta pues en algún punto ya no van a querer buscar o ya no van a saber lo que están buscando porque hay demasiadas fuentes. Bueno, aquí es la página principal de The Found y lo que podemos observar es que hay las fuentes del momento, las populares, por ejemplo esta de Estabilo Me Gusta y también esta que dice Authentic Photograph, está muy bonita y así que pues espero que se vea bonita. Una vez descargada nos va a aparecer este tipo de archivo y bueno, lo que sigue es pues seguir descargando todas las fuentes que ustedes quieran sin restricciones. Las fuentes están divididas por categorías, esta es una de las categorías, creo que es distorsionado. Y bueno, como les digo, está dividida en muchísimas categorías y cada categoría de verdad que tiene muchísimas fuentes. Así que bueno, ustedes pueden hacer el tour por The Found para buscar todas las fuentes que quieran. En este caso, este es más o menos un estilo tipo lettering. Y bueno, por última esta que me gustó bastante que es de God of War. Y bueno, aquí vamos a hacer una vista previa. Cuando les guste una fuente, pues para saber qué tal está, pues solo van a cliquear en la fuente y les va a aparecer el abecedario, los símbolos que tiene y por ejemplo si tiene alguna tilde. En este caso ninguna palabra pues cuenta con una tilde, así que ojo con eso. Y bueno, aquí hay una vista previa y yo estoy poniendo hola a todos y nos va a aparecer cómo se vería con la letra ya, o bueno, con la fuente. Y bueno, una vez descargado todos los archivos, lo que vamos a hacer es que pues vamos a crear una carpeta nueva en nuestro ordenador que diga fuentes o lo que ustedes quieran. Como pueden ver, yo le puse fuentes y yo ya tenía estas cuatro fuentes acá, pero eran las que descargué recién. Y bueno, vamos a poner todas las otras fuentes que ya hemos descargado, las vamos a llevar a la nueva carpeta que hemos creado. Aquí quiero aclarar que yo ya tengo muchísimas fuentes instaladas, pero pues por motivos de hacer el video tuve que crear otra carpeta para pues poner estas nuevas fuentes. Y bueno, pueden hacer algo que es descomprimir cada uno de los archivos, pero yo hago algo más fácil que es que entro directamente allí y le doy a instalar. Como pueden ver, aparece instalar la fuente y es más fácil que estar descomprimiendo cada uno de los archivos. Pero pues para que lo vean más lento y un poquito más explicado, voy a volverlo a hacer otra vez. Agarramos la fuente que queremos, por ejemplo, aquí están. Y para entrar a la fuente tenemos que entrar a este que tiene el ícono de una A y le vamos a entrar a instalar. Y así con todas las fuentes no se olviden que tienen que entrar donde está el ícono de la A. Y bueno, he hecho instalada todas las fuentes, actualizamos nuestro ordenador. Yo lo hice tres veces, con una es suficiente. Voy a entrar a Word para que vean un poco de las fuentes que he descargado en esta ocasión. Por ejemplo, en esta ocasión voy a elegir esta fuente y está muy bonita. Como pueden ver, está súper bonita. Espero que les sirva para los apuntes o para lo que ustedes quieran. Y bueno, sin más que decir, eso fue todo por el video. Espero que les haya servido. Otra cosa es que a continuación va a estar apareciendo mi top de 10 fuentes favoritas de Dafont. Y bueno, sin nada más que decir, les mando las mejores libras para esta semana. Y conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!